¿Te gustaría conocer algo acerca del Potosí? Bien, en esta publicación te voy a hablar algunos tips acerca de este cerro, te voy a platicar de nuestro recorrido, lo que nos tocó desde aquí es de joya de venado, que es un pueblo muy bonito, antes que cualquier cosa, no olvides darle like, suscribirte y compartirle, y si no te gusta también puedes darle like, aquí no me molesto, al contrario les doy gracias por sus likes, por las veces que los comparten, aunque le des un dislike también te doy muchas gracias, y pues bueno, disfrútalo, aquí yo compadre, ahí viene el pepillo, ahí está su perrillo, pero lo más rebané de todo esto, miren el que está ahí pagando en la caja, ahorita les voy a decir por qué me estoy curando, que el vato no traía su cubrebocas y traía un calzón, traía un calzón y se lo puso de cubrebocas y ese cubrebocas dos mil wey, dos mil pedos, qué onda wey. Los mejores viajes siempre ocurren momentos graciosos, ya vimos uno, bien para poder llegar al Cerro del Potosí, existen cuatro formas la número uno que es la más fácil es por la carretera Matehuala Santillo Matehuala entrando por San Roberto después tenemos la opción de las alazanas Coahuila, tenemos otra opción que es por rayones la cual no te recomiendo y por último es el más largo el cual hicimos a través del cañón de Iturbide ya sea entrando por Linares, Iturbide y Galeana, este recorrido es muy largo, es precioso y sobre todo es un recorrido que tiene muchas experiencias eso sí, yo te recomiendo algo, si haces este recorrido desde Linares aproveches a comprar unas glorias saliendo de Galeana vas a tomar un camino de mucha terracería, te digo algo son alrededor de 8 kilómetros pero estos kilómetros son tan preciosos porque vas a contemplar la belleza de todo lo que es este valle no solamente eso el bosque es un bosque único es especial es mágico hasta que llegas a la joya de Venado la gente de San José de la Joya es muy agradable además aquí puedes dejar tu coche y si te ofrecen cuidártelo nada más no olvides dar una retribución económica e incluso si te ofrecen comida puedes apoyarnos económicamente desde este momento empieza nuestro recorrido y comenzamos a trotar obviamente es importante calentar porque estás a cierta altura claro nos acompañó Ariel un perrito muy entron muy agradable una vez que comenzamos el ascenso por el lado oeste inicia prácticamente el camino pesado aquí vas a seguirle tu derecho hasta llegar prácticamente al asador e incluso hemos dejado algunas marcas nuestro coach Javier también nos estaba entrenando muy fuerte para poder aguantar las siguientes carreras de entreno conforme vamos avanzando nos comienza a pegar un poco la altura pero es cuestión de tiempo inmediatamente el cuerpo se aclimata te adaptas y sigues el ascenso una vez que llegamos a los 3.500 metros sobre el nivel del mar comienza a cambiar el ecosistema e incluso el bosque es más profundo los árboles las plantas también las nubes nos estuvieron acompañando y no solamente eso aumenta el frío si te preguntas si en este ascenso Ariel se ha rendido déjame comentarte que no él sigue muy en tron me encanta cuando estamos en este tramo porque ya cuando salimos de todo el tramo que es el más difícil que es pasar el asador y toda esa subida este ahora sí comenzamos a estar cerca de las crestas pero también empieza a cambiar mucho el clima hay más viento las nubes están aquí abajo está más frío está más templado y los árboles agarran otro sabor le vamos a echar una deliciosa torta cada quien ahorita patrocinada por este rube el niño que viene de Veracruz se ha venido a emprender querían frío carnejos ahí tienen su frío y el otro aunque estemos en épocas de verano es bien importante venir abrigado este cerro es muy alto hemos llegado a la cumbre estoy súper contento porque la verdad hicimos algo reto para algo reto retórico retador perdón que es la palabra correcta una hora cuarenta y siete de ascenso a la cumbre con Pepito Javier y este Rubén en la cumbre duramos pocos minutos ya que el viento era intenso el frío no se diga y aparte pues estábamos en modo entrenamiento aprovechamos también a tomar una pequeña selfie y comenzamos nuestro regreso un poco de trote hasta que nos volvemos a calentar y después inicia la buena aventura una recomendación muy importante es que siempre traigas agua traigas Electroly así como también incluyes tus bastones si eres montañista sobre todo esto es bien importante tú vienes caminando pero debes de tener todas las medidas adecuadas cuando llegamos al cerro esperábamos encontrar una cumbre despejada sin embargo no fue posible aún así inició nuestra excelentísima aventura inclusive Ariel aprovechó también para correr nunca se arrojó este tipo de entrenamientos son magníficos porque te ofrecen resistencia al cuerpo aprendes en la técnica del descenso y sobre todo la altura también te da un beneficio muy importante vas adaptando tu cuerpo a una fortaleza que necesitas estamos también a una altura donde el aire es 100% puro nuestro amigo guerrero siempre estuvo en constante desempeño nuestro regreso de la cumbre a lo que es San José de la Joya duró alrededor de 52 minutos hubiésemos querido durar unos minutos más sin embargo la lluvia estaba por regresar e incluso en la cumbre nos tocó un poco de agua aunque el tiempo no haya sido muy largo a este cerro le tengo cariño respeto y mucho agradecimiento amigos pues hasta aquí finaliza el recorrido espero que lo hayan disfrutado esto fue lo que hicimos en el cerro del Potosí 3700 hicimos una hora 47 de ascenso y alrededor de 52 minutos de bajada trotando esto se lleva ya se ha adelantado ya están llegando y pues bueno a disfrutar gracias y éxito USTA 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 ¡Gracias!